Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça, hoy hablamos en el día de hoy del Mundial de Qatar y de uno de sus grupos que lo componen para este campeonato del mundo. Empezamos por el grupo A que es el protagonista del día de hoy y por ello vamos a analizar a todos los equipos y te vamos a desglosar también cuándo son los partidos y los horarios de dichos encuentros. Dale al botón de like y recuerda que el Mundial de Qatar se vive y se va a sentir porque lo narramos en directo aquí en YouTube en Barça hoy. Pues queridos amigos y amigas, el grupo A que lo componen las siguientes selecciones, la selección de Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos, será el que abrirá el campeonato del mundo. En este caso con el partido inaugural que será el domingo 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde hora española. Un partido que enfrentará a la selección qatarí ante la selección sudamericana de Ecuador, esto correspondiente a la jornada número 1, en la cual se jugará al día siguiente, lunes 21, también en el mismo horario a las 5 de la tarde hora española, entre el país africano de Senegal y el país europeo de los Países Bajos, o más conocido como la selección de Holanda, en la que juegan jugadores importantes y destacados como Freiky de Jong, Memphis Depay y compañía. Partidazos que se van a jugar en esta fase inicial entre estos cuatro equipos. La jornada 2 tendrá lugar el día 25 de noviembre, a las 2 de la tarde se jugará el Qatar-Senegal. El mismo viernes 25, a las 5 de la tarde, en Países Bajos-Ecuador, la jornada 3 y última será el martes 29, enfrentando a la selección de Países Bajos a las 4 de la tarde ante Qatar y a las 4 de la tarde también, a la misma hora, mismo formato, Ecuador-Senegal. Estos son los partidos y los horarios del Grupo A. Ahora bien, te pregunto, ¿qué selecciones de las que estamos comentando piensas que van a pasar a la ronda de octavos de final, Países Bajos, Qatar-Ecuador o Senegal? Déjamelo en comentarios y dime cuál es tu favorita de este grupo. El Mundial se juega en Barça hoy. Por ello te pedimos que te suscribas al canal, que revientes el botón de like y que actives la campanita de notificaciones. Todos los partidos de la fase de grupos en riguroso directo aquí, en Barça hoy.